Hola que tal todos sean bienvenidos a un nuevo video por el canal Yo soy el señor youtube Pues en esta ocasión en este video Te voy a enseñar como pasar archivos De tu computadora a un pendrive o a una memoria USB En esta ocasión pues Muchos de ustedes yo creo que ya saben hacer esto Pero porque hago este video Lo hago por aquellas personas Que tienen equipos nuevos Osea computadoras nuevas Y que a lo mejor no tienen un antivirus Bien Pues para los que van a comprar una computadora O acaban de adquirir una computadora Con sistema de Windows 10 Deben de corroborar que Windows 10 Traiga por defecto Este antivirus Es un antivirus muy potente Muy bueno El que se llama Windows Defender Y esta preinstalado De fábrica En su sistema operativo Entonces que es lo que vamos a hacer Vamos a entrar a Windows Podemos presionar la tecla de Windows Nos vamos a configuración Nos vamos a acá donde está Este Actualización y seguridad Y aquí nos debe de aparecer Windows Defender Esta opción Y debe de estar todo activado Y con su versión Si Más reciente Bien Igual manera Lo podemos buscar aquí en el buscador Como Windows Defender Así Si nada más escribimos Windows Nos aparece Windows Defender Y nos abre esta ventana Y el equipo tiene que estar protegido De igual manera Aunque esté nuevo Le pueden correr un análisis Pero por qué yo hago esto Por qué yo les estoy diciendo Que Ustedes Eh Hagan esto Bien Voy a hacer lo siguiente Yo aquí tengo esta imagen La imagen que acabo de descargar Me voy a meter a mi explorador de archivos Si Voy a tomar un video Voy a tomar este video Le voy a dar aquí en copiar Y lo voy a pegar aquí en el escritorio Si Muy básico Tengo estos dos archivos Si Estos dos archivos Yo quiero pasar estos dos archivos A mi computadora Vamos a suponer que la computadora Que estoy yo usando en este momento Está nueva Obviamente no está nueva Pero vamos a suponer que lo está Entonces Si ustedes ya corroboraron Windows Defender está en su dispositivo Eh Y todo Entonces fácilmente Van a hacer esto De archivo por archivo Si O sea Van a hacerlo de uno en uno Le van a dar clic Le van a dar clic derecho Y les aparecen estas opciones Y le va a aparecer aquí a ustedes Una opción que dice Analizar con Windows Defender Le pican ahí Y pues rápidamente Examina Y dice Examen completado De dos elementos No se detectaron amenazas En el equipo Durante este examen Se está supervisando Y protegiendo El equipo Eso quiere decir Que Nos analizó este Ahora vamos con el otro Igualmente Dice lo mismo O sea Que estos dos archivos Están limpios Eso se los digo A ustedes Porque al momento De que Compran una computadora Luego luego Le quieren pasar cosas Si De su celular A la computadora O viceversa Ellas se tomaron fotos Y quieren pasarlas Y ustedes Quieren corroborar Que Los archivos Están limpios Entonces Eso es lo primero Que deben de hacer Porque muchas veces A veces En los archivos Escondidos Aunque nosotros No lo notemos Se esconden Alguno Que otro bichito Por ahí Un malware Un spyware Si Y bueno Ya nada más Que restaría Que hiciéramos Lo siguiente Entonces le damos Marcamos los dos archivos Damos clic derecho Y le damos en enviar a Y conectamos Nuestro dispositivo Y nos lo marca Y le picamos Y ya Se está enviando Bueno aquí obviamente Los archivos Ya están Entonces Yo voy a cerrar esto Porque los archivos Ya están De acuerdo Y bueno Pues eso sería todo Siempre Recuerden Ustedes Dar un análisis Periódicamente A su equipo Si Denle un Pues si Denle un previo análisis Para que Para que tengan Ustedes Pues un Un rendimiento Pues óptimo Y que no se les vaya Alentando su computadora Y más Pues si es Este Más Si es un Este Si es un equipo Nuevo De acuerdo Así que nada chicos Con esto llegamos Al final de este video Era nada más eso No olvides suscribirte Al canal Dale like Comparte Y nos veremos En otra Transmisión más Yo soy el señor Youtube Me despido Hasta luego Adiós